a 20 años del secuestro masivo de 180 feligreses en Iglesia de la María, en Cali. Como un homenaje a las víctimas de este doloroso episodio, se lanzó en Miami un libro que cuenta sus experiencias vividas. Ese domingo 30 de mayo de 1999, más de 100 familias que asistían a la misa dominical en la Iglesia de la María, en Cali, vivieron uno de los más aterradores episodios de su vida. Guerrilleros del ELN secuestraron a 180 feligreses, entre ellos estaba Luis Iragorri. Iba con sus dos hijos de 3 y 7 años. Hoy, aún con dolor, recuerda el peor momento del cautiverio. Haber dejado a mis hijos al borde de la carretera con una vecina y empezar a caminar montaña arriba a los farallones de Cali. Y en ese momento empezar a oír los helicópteros, la metralla, las bombas. Un momento muy, muy doloroso. Sus hijos fueron rescatados al tiempo que Luis iniciaba una travesía de dolor y angustia que duraría 165 días. El techo era una bolsa plástica y estuvimos, particularmente el grupo donde yo estaba, estuvimos en 26 sitios diferentes a 4 grados centígrados de temperatura en todo el filo de los farallones. Tras su liberación, Luis emigró a Estados Unidos y hoy su historia, como la de otras familias que vivieron el horror de ese secuestro, hacen parte del libro Rehenes en Misa, publicado en inglés y español. Tenemos que hacer un reconocimiento a esas víctimas, tenemos que traerlas a la luz y decirles, mire lo que ustedes hicieron, vale la pena, ustedes son valientes, tienen coraje. Recuerda que el afecto no se puede aplazar, el afecto hay que decirlo hoy, de pronto mañana no tienes oportunidad de hacerlo. Luis Siragorri asegura que si la historia no se cuenta es susceptible de que se repita y que el objetivo de este libro es que esta historia siga vigente y que la gente no pierda la perspectiva. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.